Que suele hacerlo con frecuencia Bonifacio, cuando deja de lado para mi bus, esas actitudes un poco exhibicionistas y se apegan a la participación, colaboración de su juez de línea y estar cerca de la jugada y no encarar tanto a los jugadores, pues generalmente nos brinda un buen trabajo. Hay una falta por el lado derecho cuando llegamos al minuto 35 de tiempo corrido en esta primera parte, marcador Veracruz 1, Guadalajara 0, desde el estadio Luis Pirata Fuente, aquí en el puerto de Veracruz. Se tarda un poquito cuando Bonifacio Núñez está llamando a Montes de Oca y a Poblete para invitarlos a que jueguen. No hubo ninguna tarjeta, es más, no ha habido ninguna tarjeta, cuando ahí en el área se están golpeando Pedro Osorio y Manuel Vidrio. El árbitro le dice a la barrera que tome su distancia para que pueda ser cobrada la falta por el lado derecho. Rubén Omar Romano y José Luis González China muy cerca del balón. Rubén Omar Romano, disparo bien, Eduardo Fernández con mucha seguridad quedándose con el espérico. Bien el despeje de Eduardo Fernández, lo hace de pierna derecha, pasada la media cancha.